chicos muy buenos días sean bienvenidos a un día más de trabajo como siempre esperando que todos se encuentren muy bien de salud conjuntamente con sus familiares y recuerden la el pedido siempre trabajemos con actitud positiva no se olviden de eso por favor siempre vamos a trabajar teniendo una actitud positiva bien nosotros estamos realizando estamos viendo ejercicios de la página en este caso de la página ochenta amigail si me ayudas hasta qué ejercicio resolvimos el día de ayer hasta el ejercicio número tres ya muy bien listo hasta el tres ya está resuelto esa parte vamos a trabajar vamos a trabajar nosotros el ejercicio número cuatro por favor ariana léame por favor el ejercicio número cuatro de la página ochenta determina las siguientes relaciones ya determina las siguientes relaciones en este caso muy bien tenemos los conjuntos en este caso tenemos los conjuntos m n m que es los elementos cuáles son los elementos de del conjunto m uno dos tres cuatro uno dos tres y cuatro por favor esto vamos a hacer en nuestro cuadernito si irán copiando porque yo también voy haciendo esto conjunto n igual a que cuáles son los elementos del conjunto n uno y tres bien ya tengo eso primero que nos dice obtener el producto cartesiano verán primero dice obtener el producto cartesiano que es m por n esta parte vamos a explicar para que vean que no es nada del otro mundo literal b dice la relación número uno la relación número uno que va a ser igual a qué al conjunto formado por los pares ordenados x y e para ordenado x y e siendo elemento este para ordenado es elemento del producto cartesiano m por n tal que tal que x sea mayor que y x sea mayor que y listo la una relación la otra relación que nos dice c relación número dos es igual a qué para ordenado x y siendo este para ordenado elemento del producto cartesiano m por n tal que y e sea igual a qué x más 1 muy bien en este caso perdón la fecha está más realizada ya entonces en este caso qué es lo que nos dice nos da tres ejercicios tres literales en el ejercicio cuatro lo primero que debemos hacer para poder resolver el literal b y el literal c es el producto cartesiano porque me dice que el par ordenado que yo tenga en esta relación debe ser elemento del producto cartesiano eso es lo que nos dice entonces como primera parte que debe hacer el producto cartesiano entonces aquí m por n sería igual a qué producto cartesiano vamos a formar los pares ordenados tengo por favor me va a ir diciendo señor Hugo Bastidas primera pareja ¿cuál sería? 1-1 1-1 1-1 Dorian Bosque segunda pareja 1-3 1-3 muy bien Brian Falcón tercera pareja tercera pareja ¿cuál sería Brian? atentos atentos 1-1 si estoy señalando chicos estoy señalando 1-2 perdón 1-2 a ver Brian por favor por eso mismo estamos con dificultades ¿cuál sería la tercera pareja? Hayden 2-1 2-1 chicos gracias siguiente ¿cuál sería la siguiente pareja? Brian Falcón repito ¿cuál sería? ¿cuál me queda? si está 2-1 ¿cuál va la otra? 3-1 es como 1 Martín ¿cuál sería la otra pareja? ¿cuál sería la otra pareja? chicos la verdad que me sorprende que no estemos atendiendo Arianna ¿cuál sería la otra pareja? 2-3 ¿dónde está lo difícil chicos? en este caso señor Falcón señor Martín Aldaz miren ¿qué es lo que digo? si estoy señalando el elemento primer elemento con todos los elementos del segundo conjunto 1 1-1 1-3 luego 2-1 2-3 ahora ¿cuál viene? ¿qué número? ¿qué número viene aquí? 3-4 3-3 ¿con cuál? con 4 ¿dónde tiene 3-1 ¿dónde tiene el 4 acá chicos? aquí no hay el 4 3-1 luego luego siguiente pareja 3-3 ¿tres con qué? con 3 3-3 a ver ¿quién no me entiende esto chicos? ¿cómo se hacen las parejas? Lady ¿cuál sería la siguiente pareja? 4-1 eso gracias Lady Andrea siguiente pareja Andrea 4-3 4-3 chicos ¿dónde está lo difícil de hacer las parejas? ¿dónde? voy señalando cada número vean no importa si voy señalando con el dedito vean y dice ah va relacionado luego ya están los dos voy al otro numerito y voy señalando por cuál hago la pareja listo ¿dónde estaba lo difícil chicos? recuerden que la pareja se forma con X y primer número X segundo número Y primero número X segundo Y XY 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 listo yo voy a hacer el literal C usted va a hacer el literal A perdón el literal B voy a hacer el literal ¿qué me dice el literal C? la relación número 2 va a ser igual ¿a qué? voy a formar los pares ordenados primero ¿cuál es la relación que me dice? que Y sea igual a X más 1 que Y sea igual a X más 1 usted sabe que el primer número es X el segundo número es Y ¿si estamos de acuerdo? ¿si estamos de acuerdo chicos? Gabriela ¿estamos de acuerdo? sí ya muy bien vamos a ver esta relación ¿cuánto vale Y? chicos ¿cuánto vale Y? uno uno ¿qué me dice? que la Y debe ser igual a X más 1 ¿cuánto sería aquí? ¿cuánto vale la X? uno uno si le sumo uno dos este estaría en esta relación chicos si tengo uno Y dice que vale uno X vale uno si le sumo uno ¿cuánto sería? aquí la X ¿cuánto debería valer? mejor dicho la Y ¿cuánto debería valer? dos dos la Y debería valer dos pero en este par ordenado ¿cuánto vale la Y? ¿cuánto vale la Y en este par ordenado? uno uno estaría en esta relación ¿cumple o no cumple esta relación? chicos perdón vamos de nuevo ¿cuánto vale X? chicos ¿cuánto vale X? uno ya si le sumo uno ¿cuánto debe valer la Y? dos si le sumo uno a la X en este caso la X vale uno si le sumo uno ¿cuánto debe darme la Y? ¿cuánto valdría la Y? uno más uno uno más uno dos dos en este caso este cumple o no cumple uno coma uno ¿cumple? no cumple no cumple vamos a ver ¿cuánto vale la X? chicos ¿cuánto vale la X? uno uno si le sumo uno ¿cuánto sería? dos dos ¿y aquí cuánto tengo? tres ¿cumple o no cumple esta condición? ¿no está claro esa parte? vamos a hacer de otra manera profe o sea toca o sea X tiene que ser igual que Y ¿perdón? X tiene que ser igual que Y no ¿pero qué me dice? X más uno vamos a hacer Y sería igual vamos aquí ¿cuánto vale la X aquí? chicos ¿cuánto vale la Y? uno 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 según el ejercicio ¿cuánto debo sumarle a la X? chicos ¿cuánto debo sumarle? vean aquí por Dios ¿cuánto debo sumarle? uno ¿cuánto debo sumarle aquí en el ejercicio? según lo que me dice ¿cuánto? uno uno muy bien según aquí este de aquí ¿cuánto valdría la Y? uno más uno ¿cuánto es? dos dos ¿y cuánto tengo aquí la Y? tres ¿cumple o no cumple esta condición? no listo vamos al siguiente hacemos lo mismo voy a borrar esto de aquí muy bien ¿cuánto vale la X? dos dos ¿cuánto debo sumarle a la X según el ejercicio? más uno más uno más uno ¿cuánto vale la Y? tres tres ¿y aquí cuánto vale la Y? vale uno no es no no cumple la condición muy bien vamos al siguiente ¿cuánto vale la X? dos ¿cuánto vale la X? dos dos ¿cuánto me dice que le sume a la X? uno más uno ¿cuánto vale la Y? tres 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 vamos a ver miren ¿cumple o no cumple? ahora la X vale dos la Y vale tres ¿cumple o no cumple esto? sí cumple eso muy bien ahora aquí ¿cuánto vale la X? ¿cuánto vale la X? vale tres tres y ese sería igual tres más uno la Y ¿cuánto vale? ¿cuánto vale la Y? chicos por Dios tres más uno nadie cuatro cuatro ¿cumple este? no no luego Y es igual ¿cuánto vale la X? tres tres le sumo uno ¿cuánto vale la Y? cuatro cuatro ¿cuánto vale la Y? ¿cumple o no cumple? no yo tengo luego tengo ¿cuánto vale la X? cuatro 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 más uno ¿cuánto debería valer la Y? cinco cinco ¿cuánto tengo aquí? ¿cumple o no cumple? sí cumple ¿cumple? no se cumple vean chicos ¿cuánto tengo la Y? aquí me dice cinco ¿y aquí cuánto tengo? Abigail no me estás contestando por favor Abigail no me estás participando y necesito participación de ustedes ahí tengo treinta estudiantes y me participan dos tres y eso va para todos no para no para Abigail por favor vean chicos estoy haciendo aquí la demostración para que se cumpla esto con cada par ordenado siguiente vamos a este no cumple Y es igual ¿cuánto vale la X en este par ordenado? cuatro cuatro ¿cuánto debo sumarle? más uno más uno más uno muy bien Y es igual ¿cuánto es cuatro más uno? cinco ¿cuánto tengo a cada Y? no cumple tres tres y no cumple no cumple ya entonces aquí para que se cumpla la relación dos en este caso ¿cuál es el par ordenado que cumple esta relación? ¿cuál es el par ordenado que cumple? la condición dos coma tres dos coma tres solo ese cumple la condición miren los demás no cumplen hemos hecho la verificación de todos los pares ordenados y el único que cumple es este de aquí ¿si estamos? ¿si está claro eso? Lady Ya entonces muchachos eso es lo que vamos haciendo de acuerdo a la condición muy bien el siguiente literal B ¿qué dice? me fijo aquí en los pares ordenados del producto cartesiano ¿qué dice? que la X debe ser mayor que la Y ¿no es cierto? esta condición la X ¿cuál es la X? el primer número ¿cuál es la Y? el segundo número usted haga la comparación en este caso y vea cuál sería el resultado de la relación número uno en este caso vamos a poner relación uno que quede claro vamos a ver uno es mayor que uno chicos no son iguales ya no cumple no cumple esto de acá voy a poner abajo uno es mayor que tres no cumple estoy en esta verán que la X debe ser mayor que la Y para que se cumple ¿dos es mayor que uno? sí sí se cumple ¿dos es mayor que tres? no no se cumple ¿tres es mayor que uno? sí ay Diosito ¿tres es mayor que tres? no no chuleidy vamos a la siguiente ¿cuatro es mayor que uno? sí ¿se cumple la condición? sí 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 ¿cuatro es mayor que tres? sí ¿se cumple? sí entonces en este caso la relación número dos debo ver cuáles se cumplen dos coma uno ¿cuál otro? tres coma uno cuatro coma uno cuatro coma tres esos son los pares ordenados que cumplen la relación número uno que es el Icralbe chicos ¿dónde está lo difícil? debemos aprender a leer esta parte de aquí miren recuerden ustedes muchachos recuerden siempre debemos leer uno XY no uno uno XY ¿dónde está lo difícil chicos si no hay la participación por favor hagan el ejercicio cinco el ejercicio seis rapidito ejercicio número cinco ejercicio número seis verán que esto de aquí debo representar simplemente me dice represente gráficamente en el diagrama sagital la relación m por n no se olviden cuál es el diagrama sagital que ya hemos visto anteriormente simplemente deben poner m n y hacer ahí la representación rapidito chicos gracias gracias